Este es el Strem Concept 285 GT que tiene en sus entrañas un potente naftero de 320 caballos. Se las voy a mostrar en detalles, la voy a probar y al final vamos a hacer un análisis de este modelo. Este nuevo producto de Strem Boats es un Sport Cruiser por soporte y concepto de diseño, pero reúne al mismo tiempo muchas características de un cómodo y bien logrado crucero. En popa, como verán, tiene una planchada extendida de 90 centímetros de profundidad, la que junto con este asiento y todos los accesorios forman un equipamiento realmente confortable en esta zona. Bajo una tapa debidamente matrizada encontramos una escalera telescópica para acceder desde el agua, la manija para sujetarnos, un detalle de importancia, y hay también un duchador de mano, una toma para 220 voltios que podemos usar si hacemos noche en alguna marra con servicio eléctrico y también una tapa bajo la cual hay un sitio de guarda. Por la banda de estribor accedemos a un amplio cockpit, como ustedes pueden ver que tiene unas comodidades muy funcionales y mucho espacio. El gran sillón en uso sobre popa y babor tiene capacidad para varias personas. Además, se puede colocar aquí una mesita que cuando no la usamos podemos guardarla en una baulera. Enfrente hay un módulo de servicio que incluye una heladera, armario y peleta con agua fría y caliente y que dicho sea de paso la hay en todo el vasco. Completando el exterior tenemos dos espacios más que cómodos, el sector del asiento del acompañante y el de la timonera, además del paso hacia proa por esta escalerita que nos lleva a la puerta central del parabrisas. El arco invertido, que es un nuevo desarrollo de la marca, tiene características muy importantes de las cuales también vamos a hablar después, pero una de ellas es la altura de un metro noventa. Tiene además luces incorporadas que contribuyen desde arriba a una mejor iluminación del sector. Permite la posibilidad de poner alguna antena sobre él y también armar una capota hacia adelante y otra hacia atrás para dar una completa protección al cockpit. Viendo la embarcación desde el exterior resulta increíble suponer que adentro tenga más de un metro ochenta de altura. Aquí nos encontramos con un gali equipado con microondas, anafe eléctrico, lugares de guarda y pileta con agua fría y caliente. La dinette de proa tiene la posibilidad de convertirse en una cama de dos metros cinco. Y para seguir siendo exactos con los datos, le muestro la conejera que tiene un largo de dos metros veinte por unos cincuenta y cinco de ancho y con buena luminosidad natural a través de las ventanas del casco. El baño compartimentado es un elemento también destacable por las dimensiones. El equipamiento que trae de serie es muy completo y acorde por otro lado a lo que la industria presenta en este tipo de embarcaciones. ¿Cómo está integrada la serie Concept 285 de Xtreme? La empresa tiene dos modelos distintos, el 285X sin arco radar, sin plataforma de popa, con un confort interior diferente. ¿El GT es el tope de gama? El GT de la línea 285 es el tope de gama, correcto. ¿Cómo es estructuralmente el 285? ¿Cuántas matrices lo componen? ¿Cómo son los materiales? El 285 está equipado con tres sistemas de matrices distintos, al poseer un fondo que se denomina Concept Track. No es un fondo clásico, es un fondo que normalmente te da un menor roce sobre el agua y hace una burbuja de aire. Por ende, tiene un desarrollo de matricería que es mucho más complejo que una embarcación de fondos normales. El puesto de mando es amplio, con una butaca muy cómoda y corrediza además. Buen alcance a los mandos, buen espacio para las piernas. El tablero tiene una plancha superior con capacidad para alojar toda la relojería necesaria. Más hacia abajo, en los laterales del volante, presenta dos sectores más para instalar eco-sonda, algunos switch y la radio VHF. Estamos en el río probando y vamos a ver cómo sale a planeo. Ahí estoy a potencia de cruciero, el tacómetro dice 3.000 vueltas. Ahí estoy a fondo, el tacómetro dice 5.000 vueltas. Vamos a verla cómo se comporta en giros cerrados. Gira bien, firme, no cabita. Te la muestro cortando las... Considerando las diferentes propuestas del mercado en este segmento, ¿cuáles son los méritos del 285 GT? El 285 GT reúne condiciones que no reúnen otra embarcación de las mismas características. Vos tenés en esta dimensión un barco con comodidad muy amplia en el interior y un cockpit que normalmente para que vos puedas lograr tener 10 personas sentadas es muy difícil. Oscar, muchas gracias por dejarnos probar este 285 GT y como es costumbre en Esloras, las gafas de Unión Pacific. Horacio, muchísimas gracias. La empresa Xtreme, siempre contento con Esloras TV. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Vimos y probamos la Xtreme Concept 285 GT y ahora corresponde el tiempo de nuestra síntesis sobre este producto. Comienzo enumerando las características generales de la rancha. Tiene una eslora de 8 metros 50, una eslora total de 9 metros 40, manga de 2 metros 75. El puntal es de 1 metro 48. Calado el casco 60 centímetros. Trae un depósito de agua potable para 120 litros, uno de combustible para 250 litros. El rango de potencia admisible va desde los 250 a los 320 HP. Pudimos apreciar su diseño exterior marcadamente deportivo, las características del arco de radar invertido, el equipamiento y las comodidades exteriores e interiores, por lo que nos queda hablar de una parte vital de la embarcación como es el fondo que se denomina en este caso Fast Track. Tiene una importante B hacia Proa con tres cantoneras por lado y hacia media eslora comienza un deflector que permite que el agua ingrese hacia el tercio posterior generando una especie de colchón con burbujas de aire. Este diseño muestra lo mejor de sí mismo cuando la lancha comienza a deslizarse sobre el agua ganando velocidad con poca fricción. Lo que se traduce en una navegación suave, eficiencia con baja potencia y también economía de combustible. La prueba la hicimos con el tope de potencia que permite el modelo, es decir 320 HP. El botón instalado es un Mercurizer Nastero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercurizer Bravo 3. Los registros del GPS arrojaron los siguientes datos. A 3.000 vueltas tuvimos una velocidad crucero de 23 nudos. Al régimen máximo de 5.000 RPM, la velocidad final fue de 45 nudos. El consumo informado a potencia de crucero sería de unos 30 litros hora. Navega muy bien, es muy firme en el agua, gira de modo impecable y no requiere de muchas acciones con el powertrim para las diferentes condiciones de navegación. Concluyo diciéndoles que la Xtreme 285 GT es una embarcación que tiene el comportamiento de una lancha ágil y veloz con las comodidades de un pequeño crucero. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.